La Iglesia Recuerda a Santa Eulalia Mártir Hoy 12 de febrero la Iglesia recuerda a Santa Eulalia Mártir. Santa Eulalia es una de las santas más famosas de España. Los datos acerca de su vida y de su muerte los encontramos en un himno que en honor de ella escribió el poeta Prudencio, en el cual cuenta que cuando Eulalia cumplió los 12 años apareció el decreto del emperador dioclesiano prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo y mandándoles que debían adorar a los falsos ídolos de los paganos. La niña sintió un gran disgusto por estas injustas leyes y se propuso protestar entre los delegados del gobierno. Viendo a la mamá que podría morir si se atrevía a protestar, se la llevó a vivir al campo. Eulalia se escapó llegando a la ciudad de Mérida, donde se presentó ante el gobernador Daciano protestando sobre aquellas leyes que mandaban adorar ídolos y prohibían al verdadero Dios. Daciano le ofreció regalos y le prometió bienes y la niña cambiaba de opinión. Pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de sus ideas cristianas, le mostró todos los instrumentos de tortura con los cuales le podían hacer padecer. Y le dijo, de todos estos sufrimientos te vas a librar si le ofreces este pan a los dioses y les quemas este poquito de incienso en los altares de ellos. La jovencita lanzó lejos el pan, echó por el suelo el incienso y le dijo valientemente, al solo Dios del cielo adoro, a él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré incienso y a nadie más. Entonces el juez mandó que la golpearan con varillas de hierro, colocando luego sobre sus heridas antorchas encendidas. La hermosa cabellera de Eulalia se incendió y la jovencita murió quemada y ahogada por el humo. Dice el poeta Prudencio que al morir la santa la gente vio una paloma blanca volar hacia el cielo, y que los verdugos salieron huyendo llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores, hasta que varios días después llegaron unos cristianos y le dieron sepultura. En aquel lugar se levantó un templo en su honor. Y dice el poeta que él mismo vio que a ese templo llegaban muchos peregrinos a orar ante los restos de tan valiente joven y a conseguir por medio de ella muy notables favores de Dios. El culto de Santa Eulalia se hizo tan popular que hasta el gran San Agustín hizo sermones en honor de esta joven santa. Y en la muy antigua lista de mártires de la Iglesia Católica llamada Martirologio Romano hay esta frase. El 12 de febrero se conmemora a Santa Eulalia, mártir de España, muerta por proclamar su fe en Jesucristo.